La cantante y actriz Anaí, dedicó unas palabras a su esposo Manuel Velasco quien ayer viernes dejó su cargo como gobernador de Tiapas. Junto a una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram donde se observa de espaldas a Anaí, Manuel Velasco y su hijo Manuelito caminando por el campo, la ex RBD expresó, eres el mejor del mundo, te amamos. Ha sido un honor acompañarte y así será toda la vida, Anaí en este mensaje también expresa el gran amor que siente por el ahora ex gobernador de Tiapas Manuel Velasco, luego de hace algunos meses especulara con un posible divorcio luego de casi cuatro años de haber contraído matrimonio. Como recordaremos, Anaí y Manuel Velasco contrajeron nupcias el 25 de abril de 2015 en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, escenario que convirtió a la ex RBD en la primera dama de Tiapas. Por ahora no se sabe exactamente cuáles son los planes profesionales de la pareja. En esta nota. Por ahora no se sabe exactamente cuáles son los planes profesionales de la pareja.